Está rico este café, pero... Falta el pan, y le dan. ¡Ay vos chavalo! ¿Qué pasó? Qué fría, amigo. ¿Cómo dijiste vos chubín? No, que... No, es que fría no zancudo. Ah bueno pues. ¿Qué querías? Me ha dejado traer dos huevos. ¿Dos huevos? Sí, dos. ¡Fiados! ¿Y de dónde reales? Creo que tenemos reales. Sí, pero es que debemos como cuatro mil pesos, nunca va a pagar usted. Vamos a andar, fía y apurate, apurate. Sí, ya voy a ir. Que friega mi mamá, no me gusta ser mandado. ¿Cómo dijiste? No, no, que me gusta ser mandado. Apurate pues. Sí, dale pues. Puchete, que aburrido. Nadie se mola en este barrio, amor. Nadie nos alucina. Nadie nos alucina. El que entre es al víctima. Ay dónde. Hay avión y uno ponete vivo. ¡Aún! Vienes, vienen. ¿Qué notas tiene? No notas, no notas. No notas, no notas. No notas, no notas, no notas. No notas, no notas. No notas, no notas. No notas, no notas. ¿Qué notas? ¿Qué notas? ¿Qué notas tiene que estar arriba? ¡Solhedos! ¡Echemolos! No, no sé qué notas puede. Echemolos, pues. Echemolos, pues. ¡Echemolos, pues! ¡Solhedos, pues! ¡Dale, pués! ¿Qué le pasó? Calma, calma, calma. Es que le dio calambre. Está loco. ¿Qué pasó, brother? Yo creí que se habían calambrado. No, aquí estamos alucinando, rapeando con estos brothers de aquí. Ah, me preocuparon. ¿Y qué tal, Fanny? Fanny, Fanny. Ah, ya. Voy a hacerle un mandado a mi mamá que me mandó. Estaba atortado en la casa y quiere ganar. ¿Qué vas a comprar? Voy a comprar unos huevos que me mandó a comprar. Vale, Chateri, yo te pido entonces. Que se rote una taza. Cada quien para su casa. Mi hermano, él también. Yo lo derroté. Vamos nosotros, Fanny. Ya mire, Fanny, ya compré los dos huevos. Para comer, porque no hay nada en la casa. Vamos, mamá. Mira, gorra. ¡Muy bien! ¡Ve, maje! ¡Ve, maje! ¡Ve, maje! ¡Ve, maje! ¡No jodas, maje! Miren, música, maje. ¡Mira! ¡Mira! ¡Cómo los dañan! No te jodes maje que una vecina tiene gallina y vamos a ir a robar los huevos Pero como le vamos a hacer para robar? Vamos uno lo va a distraer y vos te empecé En serio? Si vamos Dale pues ustedes son buena onda porque mira que quedaron puras champagnes Si vamos Vamonos maje Vamonos Bueno este es el plan que tenemos Nosotros dos vamos a llamar a la mixta Se llama doña Elena ella La vamos a distraer entonces Lo que nosotros le decimos vos te escondes en aquel poste Ella salga de la calle Vos te metes Y te vas a hacer Tu pueblo que están detrás de una rosa Oye dale Y como sabes que están detrás de una rosa? De donde crees que están en los huevos que le vende a tu mamá Ay que le vas a robar a ella? A ella se los voy a robar por lo que diga Dale pues Tal vez me voy a esconder en aquel palo Si esta detrás de una rosa Detrás de una rosa esta Dale pues asi que vamos Hay que hacerlo bien Vamonos Vamonos Buenas Coñuelena Coñuelena Buenas tardes Buenas tardes Miren la niña vamos a decir que si no tiene trabajo Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes En una rosa me dieron Como se tienen los nidos estos chavales Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Es que no teje los huevos Y tu de que los dejaste Es que ustedes no piensan Me hubieran dicho desde antes Mira aquello huevos que yo quebre Aquellos tenia unos puntitos y eso no tienen nada Y despues mi mamá me a regañar que chives estos majes